¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que te voltees Quítale un chispito el high Y tú vas a ver que él se va a quitar Un poquito el high Ok, levántale Levantale Pon tu pelo hacia el frente Por favor, quiero que la gente Ok, están viendo que el hombro Izquierdo es más Está hacia abajo, o sea, al lado Ok, quiero La curvatura Mira hacia arriba Correcto, Alexis Ves ahí, ¿verdad? Ok Usted va a ver Lo que Dios va a hacer ahora Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Ponte de frente a mí Ponte de frente a mí No, no, de frente a mí, de frente a mí Levanta tus dos manos al cielo Ahora, en el nombre de Jesús Cierra tus ojos Y levanta tus manos bien altas al cielo En el nombre de Jesús Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! 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 Levanten sus manos arriba ahora Las dos a gris más altas Alta En el nombre poderoso de Jesús Ahora Mira ya Ella quiere seguir aquí conectada Esta Esta Ella está enamorada de la opción De lo que está ella enamorada Levanten sus manos De lo que está ella beauté Sinnero, mi amor, sinnero, mi amor Inse por el sol, mi robo en el sol Amor de un sol La gloria de Dios 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 Escucha bien Porque hay gente Que quieren coger poco en la unción de otro Pero hay gente que Hacen como hizo Eliseo a Elías Que le dijeran No me interesa nada más de ti No me interesa tu dinero No me interesa nada Lo único que quiero es la doble unción de lo que tú quieres Yo siento a él como que me ala Hay algo que yo siento en él Que yo siento que ala Hay gente que hace como Jacob A ver si Que ala Hay gente que ala la unción La ala Jacob se le paró De frente a aquel ángel le dijo Hasta que no me bendigas No te voy a soltar Y hay gente que son obstinados Porque esto y este está obstinado Voy a poner mi mano sobre ti Va a ser tan fuerte lo que vas a hacer Desde hoy te dice el Señor Vas a poner las manos sobre lo del fuego Lo vas a hacer con autoridad Todo este territorio conocerá Que hay un hombre Morenito Hermoso Con ocho hijos Y practicando para otros más Dios Ay Dios mío Mira Te va a caer una unción arriba Que va a ser una doble porción Del Espíritu Santo Wow Double portion Double portion Te lo digo en español o en inglés Como tú quieras Ya está cayendo Vamos Nos fuimos fuertes con esta canción Creo en ti Jesús Creo que ala Él Él lo querá Él lo querá Él lo querá Él lo querá Dios mío Creo en ti Jesús Él lo querá 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 ¡Gracias! 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 ¡H Angela Cще! ¡Gracias! ¡Haginaste! ¡Gracias! 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 La unción de Dios te va a seguir La unción de Dios te va a llenar Hoy sale lleno Dije 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 lleno Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, expresión, hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, al cielo reino, rígido el Espíritu Santo. Recibe. Por favor, los huyeres pendientes, la unción está demasiado fuerte aquí, wow, levanta con manos al cielo, ay, 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 ay Dios mío, Dios mío, creo en ti, creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, te lo que harás en mí, creo en ti, todas las lágrimas que han derramado, todas, todas, Dios las ha recogido, todas, y han llegado hasta la misma presencia de Dios, como un olor fragante, como un perfume, como hizo el ángel que echó el perfume de alabanza sobre los pies del maestro, tus lágrimas han sido como un perfume a los pies del maestro. escucha, no se cerrarán tus ojos, te dice el Señor, hasta que no veas todo el cumplimiento de lo que Él te ha prometido, te resta muchos años de vida, muchos, vas a ver toda tu casa alineada a los pies de Cristo, toda, 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 ese es tu anhelo, es tu anhelo, es tu anhelo, es tu corazón y llegó hasta la misma presencia de Dios, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra los ojos, tienes alguna bendición de que estás ahí, ella no escucha bien, nada, tú no escuchas bien, no, no, ¿Una mano en esta mano? ¿Sí? La mano ¿Una mano? 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 Escucha bien, mírame No fue casualidad De que tú estuvieras aquí estos días ¿Sabes por qué el Señor Te trajo a este lugar estos tres días? Para que viera la manifestación Sobrenatural de su poder Para que lo vieras con tus ojos Fueras partícipe Para que vieras la manifestación De su gloria No ha sido en vano Lo que has hecho en estos días ¿Sabes? Porque hoy te vas a llevar la bendición más grande Que pudiera llevarse cualquier persona Que es una impartición de la gloria de Dios Y vas a ir a tu iglesia Y le vas a decir Ahora no No escucho Lo que dicen otros por ahí De lo que es la manifestación Sobrenatural La acabo de vivir Creo en ti Y se perdoa Creo en ti Jesús En lo que harás Sé en mí Vamos con fuerza Creo en ti Creo en ti Con fuerza, con fuerza, con fuerza Creo en ti Creo en ti Creo en ti Número a ti Noallah Creo en ti Vere en Creo en ti Creo en ti Jesús comprar S au Pero bite Claro Claro Creo en ti En mí, en mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En mí, en mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En mí, en sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. En sí de toda la gloria, en sí de toda la gloria. Ven, ven, sí, tú bendeciste a un profeta, déjala ahí, déjala ahí, quédate ahí, tú bendeciste a un profeta, y el que bendice a un profeta, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, véjalo ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, dledó ahí, déjala ahí, ¡feyj работать…! ¡Dcend år dos renunciares! Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, más más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, 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 más Más, más, más 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 Más, más